Mucha gente opina que Javi Garrido es uno de los jugadores que más fuerte y que mejor le pega en todo el circuito y hoy vamos a descubrirlo. Javi, primer nivel, hoy va a... No, hola a todos, ¿no? Ah, hola a todos, por supuesto. Primer nivel, vas a tener que sacarla como paquito y como tolito, suave suavecito. ¿Sabes cómo es? Si no, vamos a verlo a continuación. ¿Vas a ser capaz de sacarla, Javi? Si. Pura muñeca, sin moverte. Sin moverme. Vamos. ¿Siguiente nivel? Es que este es muy fácil. Este es muy fácil, bueno, era muñequita, facilito, vale. Venga. ¿Qué te parece si ahora lo hacemos de bajada de pared? No lo hago, pero bueno, venga, te intento. Ah, la primera. Y yo pensaba que me iba a costar más. Ah, la primera. ¿Puedes hacer otra por si ha sido casualidad? Ha sido casualidad, seguro. Ah, yo lo que no entiendo. si las cosas salen bien a la primera porque quieres cambiarlo. El nivel está completado igualmente. Vale, fácil. Sí. ¿Vale? ¿Qué te parece si lo haces de rodillas, Javi? De rodillas. ¿Te pongo la toallita? No hace falta, eso es para Yangwa. ¿Vas de una ya? Es que me tengo que echar más para atrás. Cuidado que hay aire, el aire. Me está desconcentrando. No, tío, qué burro. Me la traigo hasta mitad de pista y no la saco por tres. Mucha fuerza yo creo. ¿Rodillas bien? Sí. Ahora sí voy a utilizar la toalla porque te voy a hacer una nueva. ¡Corte! ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar sacarla por tres de rodillas de bajada de pared. ¿Lo has hecho alguna vez? En mi vida y se me ha acabado de ocurrir, pero yo qué sé, ¿cómo intentarlo? Apuesto a que lo hace. Javi, ¿tres intentos? Es la primera, ¿eh? Tres intentos, va. Por tres de bajada de rodillas. Es jodido hasta decirlo. Sí, sí. Y muy realista. Demasiado. Esa. ¡Ah! Esa. ¡Madre que me parió! No. No. Muy realista. Mira, esa. Un poquito más para acá está bien. ¡Ay, tú, qué anormal! Vale, te queda la última. Espérate. Va. Vamos, ¿eh? Vamos, Javi. Vale. De rodillas es una bajada. Muñecazo. Dirección. Sí, sí, sí. La puta madre. Me parió. ¿Te picas? Vale. No, no. Escuchad, lo voy a hacer 100%. Javi, no sé si vas a ser capaz de hacer un pared-pared o incluso un pared-reja. A ver, pared-reja no lo creo. Sé que mi pala despide mucho, pero no tanto. Y además yo no tengo mucha fuerza. Pero bueno, pared-pared lo voy a intentar. ¿Tu pala y tú? Sí. A ver, la pala que me despide de todo el mercado. Si no la saco con esta o la traigo con esta, ya voy a dejar de jugar el padre. ¿Es la pala más potente que has tenido nunca? Sí. ¿Más que las otras que has tenido años pasados? Sí. Mira, te lo demuestro. ¿Si quieres? Porque no. Estoy dudando en comprármela. O mejor dicho, estoy dudando en sortearla. No sé si queremos un sorteito. Si algo otra vez pared-pared la sorteamos. Una pala potente. Javi, tengo un radar ahí puesto y lo que quiero es ahora chancletazo puro y duro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chancletazo puro y duro. ¿Cuánto crees que haces? Eh... Voy a intentar llegar al 150. ¿Qué nada dices? Te voy a tirar tres y tú me vas a tirar tres. Te voy a ganar. Chancletazo puro y duro. Atento, atento. Mira, mira, mira. Va primero Javi. 152. 152. Voy. 154. 154. Bueno, vale, venga. Ah, 146 Vale ¿Me dejas probar con la Triton? Sí ¿Para que no haya trampa ni cartón? Venga ¿Y encima rima? Hay que ir renovando el diseño ya Está un poco quemado No hay prueba Hostia, puta Perdón, muy alta, muy alta Tendremos que hacer algo, ¿no? O sea, si no me supera Tendrá que tener un castigo ¿Pasa por debajo de la red? Sí Venga Si no llega a 140 ¿Tres bolitas, Javi? ¡Cabrón, apunta para allá! Sí, si me va ahí Baja Manu, es que lo has hecho antes Está así, baja 112, tío Te lo pongo a partir Si no llega a 130 Vale ¿Va? Vale Una, ¿eh? Una bola Una Vale Toma 133 ¡Ay! Yo quería verlo pasar por debajo de la red Voy a intentar sacarla por tres De rodillas de bajada de pareja ¿Lo has hecho alguna vez? En mi vida ahí se me ha acabado de ocurrir Pero yo que sé Vamos a intentarlo Va, ¿eh? A la primera ¿Qué narices? ¿A la primera? A la primera Y si lo haces lo celebras a lo campa Sí, volviéndote loco ¡Mírala! ¡Mírala! la primera persona que veo que hace eso yo he de decir que se lo he visto por tres pero no de bajada de rodillas visto a no bueno no bueno juanito si lo ha hecho mándame vídeo por tres de bajada de rodillas que locura se te ocurre algo mejor que esto tumba o no